¿Hubo un accidente en Mina 1? ¿Hubo un accidente en la curva y contra la curva del sector San Cayetano? Afortunadamente el único ocupante que viajaba en el vehículo no resultó con lesiones de ningún tipo Pero sí, bueno, daño material en el vehículo Bueno, se hizo los exámenes de todas maneras de rigor en el hospital local Bueno, no estaba bajo la ingesta de alcohol ni nada al respecto Y bueno, se le invitó a hacer el trámite correspondiente Y bueno, nos comentó que es producto del estado de la calzada Que estaba con nieve y un poco de escarcha En el sector que le mencioné recién, se perdió el control del vehículo Y bueno, en consecuencia, bueno, hicimos traslado en grúa Y bueno, se hizo cargo del seguro del muchacho